pero un momento voy a estabilizarlo tengo contacto con él bajando el rescatador voy a derechas vamos a tener una serie un poquito más por el barco se mueve más vamos a esperar un poco vale antes de que llegue a la altura del barco el gancho adelante a la derecha 1 está cerca está libre es libre de gancho en el aire muy suave